Antes de comenzar el video, la vez pasada les pedí que me dejaran en los comentarios su skin favorita Pero ahora, si quieren un corazónaxo de quexo, me tendrán que decir cuál es la skin que más odian La que les caga, la que no toleran, la que cuando se la ven a su amigo le dicen No mames wey, quítate esa madre, la que no quieren ver nunca más También recuerden que pueden suscribirse para no perderse ni un solo video del gorilón soviético Ya que más del 65% de las personas que ven nuestros videos no le han dado al botoncito rojo Y ahora sí, sin más dilación, vamos a darle Hey, ¿cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luigi y esta vez les traigo las skins olvidadas del Fortnite Aquellas skins que al inicio todo el mundo llevaba puesta, se la veías a 50 personas en la lobby Y ahora, pum, ya no ves ni una, ni te acuerdas que en algún momento estuvieron dentro del juego Y esto de que se la veías a medio mundo puesta, pues también podría ser falso Que incluso en su salida no las tuviera ni Dios, nadie les haya hecho caso Más que nada porque Fortnite no las promocionó lo suficiente o simplemente a la gente no le interesó Y es que estas, wey, hasta las puedes tener tú en tu locker y no te vas a acordar Y ni siquiera es que solo se estén empolvando en tu locker Sino que se están forrando con miles de capas de polvo en la memoria de toda la comunidad Recuerden que pueden usar el código gorila soviético en la tienda especialmente para comprar al trasero de América Claro que sí, y también pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter Que estarán apareciendo ahora mismo en pantalla Y ahora sí, vamos con el video Vamos a empezar con las skins de Stranger Things Las cosas extrañas, más precisamente el Demogorgon y a Hopper O el jefe Hopper, creo que se llama dentro del juego Y es que aquí, creo que Fortnite tiene toda la culpa de que estas skins no hayan tenido el éxito que pudieron haber tenido Y en primera, porque la campaña fue tremenda cagada Nada más nos pusieron portales, apoticones en Megamall Y ala, ahí tienen su colaboración Sacaron las skins en la tienda sin avisar Luego son de calidad Fortnite, el Demogorgon es raro y el Hopper es épico Y wey, ahí tenemos a la Harley Quinn con calidad DC A Deadpool con calidad Marvel Y a estos pandas les pudieron haber dado una calidad Stranger Things O si no querían ponerle el nombre de la marca Le hubieran puesto, aunque sea wey, calidad extraña Luego, no tienen mochila Yo me los compré porque soy alto carepicha Y porque la neta, la serie me gusta bastante Pero a un wey que literal no tiene Netflix O simplemente no le llama la atención la serie Las skins le valen madre Hubiera estado 10.000 de 10 Que al Demogorgon le hubieran puesto detrás los lentes de Barb Llenos de hiedra del Upside Down Y a Hopper un baúl lleno de egos para 11 O sea, eso hubiera estado mamastrófico Se hubieran vendido como pan caliente Y mínimo la mochila se seguiría usando Y todos recordarían a la perfección que estas skins y esta colaboración existen La colaboración con Jordan Tenemos al skin de decisiva y al más olvidado, al driblador La neta, me parecen unas de las skins de colaboración mejor diseñadas Especialmente la decisiva, la mujer Tiene un diseño ultra limpio Tiene un montón de estilos Cada uno con un color distinto Y como no, llevan unas Jordan Wey, ¿quién carajo no querría unas Jordan? Ya que estamos bien pinches pobres Y las zapatillas estas, los sneakers Están bien caros en la vida real Pues llevar unas en el Fortnite Pues no estaría nada mal Aquí, la neta, sí no se me ocurre ninguna explicación Al por qué la gente ya no las usa Podría ser que solo han salido una vez en la tienda Y eso que estuvieron como dos semanas ahí Y te aseguro que de ese evento La gente recuerda más este skateboard Porque ya tiene 20 estilos Y a día de hoy le siguen añadiendo más Que el skin O sea, la neta Yo creo que simplemente están infravaloradas Pero si en algún momento regresan Debe de ser algo que compren 100% Lo digo en plural De que compren las dos Porque aunque quieran solo a la morra A fuerza tienen que comprar al wey Este sí está bien feíto Y se entiende que la comunidad no lo quiera Ni lo recuerde Ahora vamos con el Master Chief del Fortnite Como no, estoy hablando del Panita Agente Rebelde La neta tuve que investigar el nombre Porque ni puta idea De cómo era su nombre real La verdad Este skin estuvo muy buena No tan buena como otros packs de inicio Pero fue un buen diseño para un starter pack Siento que es de los pocos outfits Que realmente cumplen con la estética De un paquete de inicio Te dan una skin básica Y luego ya el pequeño Moe Puede estar feliz con sus 600 pavitos Yo tengo una anécdota con este pack Y es que cuando salió Ya hace poco más de dos años Porque sí Salió en la temporada 3 Que pinches rápido Se pasa el tiempo Pues bueno Yo estaba re feliz Ultra chilling Ultra vibing Porque según yo Yo le juraba a nadie Que tenía mis 5 dólares en iTunes Para comprarlo en el momento que saliera Y pues la madre esta salió Le di a comprar Y oh sorpresa Le cargaron los 100 pesos A la tarjeta de crédito de mi papá Porque por alguna razón La tenía linkada a mi cuenta de iCloud Me madrearon Me metieron tremenda regañiza Y casi me llevé tremendos cinturonazos Pero nada Al final no pasaron Y por eso les recomiendo Que chequen bien sus métodos de pago Si no quieren salir todos pichaceados La paradigma La morra que pertenece a los 7 La que le dio en su madre al mapa viejo Y nos dejó uno mejor Porque efectivamente A mi me parece mejor este mapa Y quien opine lo contrario Que me lo diga Y nos damos en la m*** Pero bueno Este es quien estuvo Si no me equivoco Menos de 24 horas en la tienda Y si dijiste Que pedo cuando salió Ya quiero que regrese Para comprármela Oh pequeño Esta madre nunca va a regresar Salió el día Antes del evento De la temporada 10 El evento del final Un evento mamastrófico Y Fortnite dijo Que una vez que se fuera de la tienda Nunca jamás La volveríamos a ver A la venta El problema Es que no nos dijeron Que iban a quitar 6 horas de vida A este skin Clavándonos al siempre sucio Del juego Por 3 días seguidos O sea La gente La neta Estaba más hypeada Por ver como iba a explotar El mapa Que por meterle dinero Al juego Por un skin Que tiene su contraparte Y aparte Esta contraparte Es gratis Aún así Muy buen skin Y si la tienes Disfrútala Y presúmesela A tus compas Porque nunca La van a poder conseguir Ahora Te voy a dar 5 segundos Para que me digas Las skins exclusivas Que conozcas 1 2 3 4 5 Oh sorpresa Nunca dijiste El bombardero real O la neta Tal vez si Porque lo más seguro Es que el panita Pavro Lo haya puesto En la miniatura Pero bueno Hay un repertorio gigante De skins exclusivas En el juego Que si la wonder Que si la araña Que si la iconic Pero te apuesto Que nunca has visto Este skin En el juego O máximo Así ya Excediéndonos La has visto Una vez Pero es que Casi nadie la tiene Casi nadie la vende Ya está a punto De expirar Y los controles Y consolas De playstation Con este skin Ya no se producen Ni se venden También fue De las primeras Skins exclusivas Y pues el mercado Negro de este tipo De skins Aún no existía En ese entonces O de plano No era muy conocido Y la neta Tampoco es un traje Que resalte mucho A la vista Y le haga honor A su exclusividad Literalmente Es un recolor Del raptor Sin máscara Y ya está Nada fuera de lo común Y la neta De esta Si casi nadie se acuerda La verdad Los paquetes De Twitch Eran una tremenda Idea No entiendo Por qué Al Fortnite O a Epic Games La neta No sé quién Lleve ese tipo De acuerdos Se les ocurrió Dejar de hacerlos Pero pues ya Tienen muchísimo Tiempo Desde que Desde que salió El último Y a lo mejor Todavía te acuerdas De ese Una skin Tryhard Sencilla Pero con un diseño Facherito Diría la banda Max Pero oh boy La del primer Paquete El Havok Güey ¿Quién Pitos Lo recuerda? Su mochila Todavía se llega a ver Esa te la paso Tiene muy buenos combos Negro con rojo Le combina A 50 skins Del juego Pero la skin Tiene como 15 temporadas Y eso que nada más Llevamos 13 Que no veo una También se puede tomar en cuenta Que salió a principios De la temporada 3 Y no había tantos jugadores Y luego encima Tenías que tener Contratado Twitch Prime Para tenerla Y que la mayoría De niños de 13 años Pues no No pueden contratar Este servicio Y pues se entiende También que Que no mucha gente La tenga Y por eso tal vez Este medio olvidada Pero bro La renegada Es aún más rara Y todo el mundo La desea Y la tiene en la mente Todo el día Todos los días O sea Algunos hasta le dedicaron Su primera paja Y a este broski No le echan Ni un piropo Pero Oh sorpresa Si nadie recuerda A este pana Del que acabamos de hablar Menos van a recordar A la segunda skin Que venía En este pack Porque efectivamente Mi pequeño Timmy Había una segunda skin En este paquetaxo Así es El subcomandante Este skin Es feísima Todo el respeto Si es tu skin preferida Y no la cambiarías Por nada Pero wey Es tofu Con una servilleta Para tortillas morada En la cabeza No tiene ni mochila Y esta si Nunca se la he visto A nadie en partida Yo si acaso La usé Cinco partidas Simplemente para sacar Una win Porque antes Yo tenía una manía De que si compraba Una nueva skin Pues le tenía que sacar Una victoria Aún así Para que mi dinero Hubiera valido la pena Ahora ya no lo hago Soy un carepicha Pero nada Ahora si Espero que les haya Encantado este video Recuerden que pueden Dejar un like Suscribirse Para más Y si llegaron Hasta este punto Del video Comenten el hashtag Save Save the world En apoyo A la bandita Que le gusta Este modo de juego El modo de juego Principal de Fortnite Porque la neta Lo están tratando Bien mal Ya no le van a meter Más actualizaciones Y pues creo Que Este modo de juego No merece eso Es muy bueno Puedes conseguir V-box Tiene una historia Interesante Un poco repetitiva Pero nada Si le encuentras El chiste Te puedes pasar Horas y horas Mejorando A tus supervivientes Los esquemas Intentando conseguir Trillones De stacks De malajita Y nada Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adios ¡Gracias!